Kamikaze es un canto a la vida y al optimismo. Una comedia dramática que nos cuenta cómo el odio se puede transformar en amor. La historia es una reivindicación frustrada. Es una historia tan bonita que merece la pena ir a verla y por supuesto hacerla. Te puede ir todo mal en la vida y tienes dos opciones, o pudrirte por dentro o bailar al ritmo de la vida. Y yo quiero bailar. Motor, acción por favor. Kamikaze es un entretenimiento que deja un muy buen sabor de boca. Déjate llevar. Estás con un espalda. Un canto a la amistad, a la vida y que siempre te puedes levantar por la mañana torcido pero puedes acabar con una buena sonrisa. Yo creo que Kamikaze te hace acabar con una buena sonrisa. ¡Oh! Me rompí las pelotas. Mírame. El espectador se va a encontrar unos personajes muy entrañables, con defectos y con virtudes, con los que puede empatizar y con los que puede compartir momentos muy bonitos tanto a nivel romántico como a nivel dramático. Va a haber un producto honesto, entretenido, divertido y que nos hará pensar. Es una historia que tiene un mensaje muy, muy bonito. Necesitaba ser contada. Por mucho que haya sucedido, hijo, siempre hay alguien que sufre más que tú. Siempre. Seguramente en algunos momentos tengan ganas de llorar, en otros momentos se partan de risa y en otros momentos tengan tensión por saber qué va a ocurrir. ¡Por mi pueblo! ¡Zlatans! ¡Zlatans! ¡Horta! Todas las películas son muy duras de rodar, todas. Y se debe crear un buen ambiente y el ambiente ha sido bueno y con eso te quedas. Y con la gente, el equipo, creo que más importa a fin de cuentas. Rescato los seres humanos que me han rodeado, desde el primer técnico hasta el último, desde el primer director hasta el último ayudante. Yo me quedo primero con ellos y después con el resultado de la película. Me quedo con Verónica, que ha sido mi luz todo el rodaje. Me quedo con el equipo, absolutamente. En todos los sectores del equipo siempre ha habido alguien maravilloso, que nos hemos apoyado mucho los unos a los otros y con Zlatan. ¡Suscríbete al canal!